¡Suscríbete al canal! Un saludo hermano, contento, yo muy contento, por encima de los resultados y de todas las situaciones yo creo que el equipo se sobrepuso a todo esto, con esta hinchada importante que uno entiende la frustración y el enojo, pero me quedo con las enseñanzas, las enseñanzas de momentos difíciles y que el equipo se sobrepuso a todo eso. Yo creo que es pensar en un segundo semestre de objetivos, pensar en un título y trabajar desde el principio a fin por eso, yo creo que tenemos una nómina importante, jugadores muy profesionales y con mucha capacidad para competir a eso. ¿La defensa en los últimos partidos se afianzó? Sí, total, yo creo que fue importante poder corregir detalles que nos estaban faltando, yo creo que eso marcó mucha diferencia y malos resultados durante el semestre. Desafortunadamente a todos nos pasa, sean compañeros, sea el que sean, cualquier detalle se nos escapa y por ahí nos mete en gol. Yo creo que un equipo grande que quiera competir por cosas grandes debe trabajar en esos detalles, lo trabajamos, lo mejoramos y bueno, ahora venimos con varias vallas en cero que es importante para nosotros. Jonathan, más que el empate, ¿cree que faltó algo más, más que el gol para poder quedarse los tres puntos y salir de esa tabla un poco incómoda como les salió el campeón de Canis? ¿Y cree usted que adicional a eso, en las últimas cuatro o cinco fechas, el profe encontró la equipa de edad para rematar el campeón? Bueno, yo creo que todos los compañeros nos trabajamos y competimos para brindarle lo mejor al profe, la verdad nos vamos tranquilos, yo creo que lo único que faltó fue el gol, tuvimos las opciones, yo creo que son partidos de espacios muy, y de ventajas muy cortas, hay que sacarla en la mayoría de lo posible, pero bueno, no se pudo, sacamos el cero, sacamos un empate importante y seguimos fuerte acá en casa. ¿Por qué su salida? Bueno, no, decisiones del profe, no tengo explicación, no pasa nada, son decisiones, supongo que buscábamos de pronto atacar más, sabíamos de que teníamos la posibilidad de que estábamos encontrando la ventaja, y bueno, se terminó un semestre importante. Muchas gracias. Bendiciones, gracias.